hola qué tal yo soy link gracias por acompañar nuevamente en el canal el día de hoy continuamos donde nos quedamos en el capítulo anterior si no lo vieron estuvimos haciendo una exploración de cueva es una cueva en la que nos ha ido muy bien de hierro hemos encontrado bueno algo de hierro y algo de oro bastante de hecho en cuanto a hierro yo creo que hemos encontrado más de dos stacks hasta el momento y en cuanto a oro tenemos por ahí probablemente unas 20 piezas de oro a lo mejor lo que sí es que estoy oficialmente perdido tenía una zona donde estábamos poniendo nuestros hornos y la verdad es que la perdí no tengo idea dónde dónde quedó así que pues me va a tocar hoy buscar esa zona donde estábamos y a lo mejor continuar la exploración esta cueva es grandísima digo he estado explorando pues un buen rato y sigo encontrando materiales y aparte pues no ha acabado la no ha acabado la la cueva es realmente grande así que bueno me voy a me voy a dar a la tarea de eso de buscar nuestra zona donde estábamos haciendo nuestra donde estábamos fundiendo todos nuestros materiales y aparte voy a aprovechar para para continuar con la exploración de la cueva aquí esta parte ya termina pero tengo una rabina en la parte de atrás que bueno aparentemente se ve se ve grande pero aunque no encontráramos gran cosa con el hierro que hemos encontrado me vale o es 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 realmente un montón de hierro lo que hemos encontrado y sigo encontrando de hecho en la parte de arriba dejé algo de hierro antes de hacer la la presentación y y no pues o sea me voy a voy a terminar yo creo que en este capítulo determina de si de revisar la la cueva completa ese lo puse yo y era un punto de lava así que no debo estar tan tan perdido supongo que voy a encontrar en algún momento mi mi zona donde estoy donde tengo mis mis mesa de encantamiento perdón me encanta mi mesa de crafteo y mis hornos voy a voy a aprovechar nada más para agarrar un poco más de carbón porque para para fundir todo esto vamos a necesitar un poco más de carbón me parece así que me llevo esto y continuamos yo supongo que supongo que debería de estar más más arriba mi mi zona de o mi base provisional de hecho aquí es donde 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 entré ya estoy en la superficie luego aquí bajé porque de hecho me caí en esta zona que es donde empezamos el capítulo anterior así que bueno voy a buscar por aquí supondría que a lo mejor a la izquierda bueno voy a bajar a esta zona a buscar los hornos y vamos tomando todos los materiales que vayamos encontrando bueno aquí ya termina así que aquí no fue vamos a buscar para el otro lado pero como les digo estoy oficialmente perdido y no tengo no tengo un waypoint o sea no puse un punto en el mapa ahora dentro de la mapa de dentro del mapa no no puse punto así que supongo que bajé de vuelta y esto pues esto me parece más o menos conocido aquí ya no bajé más aquí es donde donde empecé este capítulo bueno oficialmente estoy perdido así que voy a seguir bajando con cuidado y eso es lo que me pasó en el capítulo anterior que por poco y morimos y eso es porque esa parte no estaba totalmente iluminada así que bueno también eso nos va a faltar aquí empieza la rabín así que esta zona si no la habíamos visto voy a continuar por aquí y subimos aquí no hay nada lo peor es que todo me parece como muy conocido así que bueno voy a voy a yo creo que lo que voy a hacer es voy a explorar y si se nos termina el tiempo ya me daré yo a la tarea de de buscar donde estaba nuestra nuestra base improvisada aunque casi me traje todos los materiales de g quizás fundiéndose a lo mejor un medio stack que sí sí vale la pena o sea lo voy a buscar así que vamos vamos explorando vamos viendo a ver si si encontramos algo interesante que me gustaría encontrar diamante por ejemplo eso no hemos encontrado y casualmente me encontré donde estábamos así que voy a dejar ahora sí lo que va a hacer es voy a poner un marcador no no nos pasa dos veces dicen que el que le el que hace el mismo error dos veces es porque es demasiado tonto y en mi caso en mi caso espero que no vaya a ser así que voy a dejar ahorita un marcador por ahí voy a dejar todo esto cocinando cocinándose necesitamos comida también ya no vamos tan sobrados voy a cocinar esto mientras voy a poner un marcador aquí base cueva si supiera escribir cueva ahí me llevo esto de una vez esto también y creo que voy a hacer algunos bloques de de iron y si hacemos de de oro a lo mejor vale la pena también aquí creo que va a valer la pena para cargar menos inventario vamos a hacernos bloque citos nada mal y de oro pues yo creo que lo mismo espero que no no acabemos con demasiado con inventario doble aunque supondría que no esto aquí cocinamos eso nos llevamos todo esto y experiencia vamos a 27 nada mal este me lo llevo y qué más podemos hacer y ahora sí estamos listos como para para hacernos para hacernos de más materiales vamos a buscar donde quedó la rabín rápidamente me parece que si por aquí entonces subiendo de la rabina a la izquierda está nuestra nuestra base provisional hacer una pasadita aquí nos llenos ese iron también voy a tapar esa agua y aquí más iron que impresionante la cantidad de iron que hemos encontrado en esta cueva no es realmente normal creo que en mi vida había hecho una cueva que tuviera tanto iron en tan poquito tiempo digo no llevamos no sé cuánto llevemos en esta cueva probablemente media hora o algo así y hemos encontrado una cantidad importante de hierro y sin buscarlo mucho la verdad es 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 buena suerte por fin parece que la la suerte nos empieza a favorecer después de varios capítulos de no encontrar lo que queríamos que si los vieron bueno estuvimos buscando por ahí slimes y otras cosas que no no conseguimos pero en esta pues parece que tenemos un poco más de suerte esto continúa hacia abajo y estoy en la 18 bueno no estoy todavía en las mejores capas para diamante pero tampoco voy tan mal ahí sigue bajando nada más que aquí aquí si me la juego más por la caída voy a quitar esto y vemos si podemos bajar de este lado aquí ahí no casi en antorchas porque hemos bueno hemos usado una buena cantidad de antorchas también aquí por lo mismo digo y y no es no es queja la verdad que o sea me va perfecto me gastaría cinco veces más sin problema porque pues ha sido una cueva rápida no hemos picado demasiada piedra casi todo lo que hemos picado han sido materiales realmente y lo demás ha sido para ir iluminando la cueva poco a poco y esperarnos menos menos sorpresas así que bueno nada mal esto veo oro por ahí lápiz aquí si no me quiero caer así que voy a iluminar primero de esta parte vamos a dejar esa ahí y tapamos esto realmente no lo necesitamos debí de haberme traído cubo ese sí fue error mío honestamente no pensé que fuéramos a encontrar una cueva de este tamaño así que bueno también me podría hacer pues sin mucho problema un unos cubos digo hemos encontrado una cantidad oye un zombie una cantidad o sea que no nos costaría nada hacernos un unos cuantos cubos de de hierro sobre todo por la parte o sea por por la lava por esto precisamente que sería buena opción traer un cubo pero voy a perder demasiado tiempo subiendo así que no lo voy a hacer en este momento lo que sí es me voy a llevar el oro aunque creo que ya no lo voy a poder agarrar así no ya no me permite la grava la dejamos dejamos la grava el oro y el iron todo me lo llevo es impresionante de verdad la cantidad de hierro que llevo no es normal donde continúa la cueva abajo no me lleve el lápiz ahí es donde exploramos y luego la cueva sigue en algún momento para abajo pero es donde está está la lava que no estoy seguro de querer bajar ahí estoy en la capa 14 que no va mal para o no debería de irnos demasiado mal para encontrar algo de diamante a lo mejor esta parte no la hemos explorado ni el fondo tampoco es grandísima esta cueva la verdad aquí aquí tengo una bajada vamos a aprovechar y dejamos esto iluminado vamos a bajar por aquí y es exactamente donde estábamos necesitamos más antorchas así que todo esto se va a convertir en antorcha quitamos esto y no voy a hacer todas porque si necesitamos algunos picos voy a dejar unos cuantos unos cuantos palitos tirar la carne de zombie y me llevo todo esto de hecho tengo traigo un cofre que pues que en este momento no me sirve de nada porque no voy a dejar nada de materiales uff aquí si necesito si o si cubo me la jugaría demasiado estando tan cerca de la lava y no quiero hacerlo la verdad voy a subir por aquí esa parte de agua tampoco la hemos explorado vamos a tapar eso para evitarnos sorpresitas vamos a tapar esta vamos a iluminar porque esto se va se va a apagar ahí hay más iron y allá veo otro tanto aquí continúa wow la cueva envenenado necesito comer no contaba con eso medio corazón no tres corazones uff no contaba con esa araña ni con esa bruja la verdad me agarraron de sorpresa se ilumina por ahí veo hierro veo hierro y acá se vuelve a abrir la cueva como les digo es inmensa la cueva esta voy a iluminar ahí y aquí estamos en la 15 voy a agarrar todo este hierro rápidamente y creo que vamos a bajar a ver si de casualidad encontramos diamante por aquí así a la vista allá hay oro que la verdad no me importa ya tanto tenemos suficiente vamos a bajar aquí más oro lava uff uff y no traigo madera ni mesa de crafteo pues no me encanta el lugar me parece que es es demasiado riesgo vamos a vamos a volver por donde veníamos que supongo que será por ahí enfrente no por aquí esto comer esto comer uff 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 antorchas por aquí por aquí y por aquí todo esto es nuevo esmeralda esmeralda bueno bien más hierro y aquí termina voy a llevar a ver si puedo tomar la esmeralda voy a tirar la lana una vez más la piedra realmente la lana no me interesa para nada y había visto algo de lápiz en algún lado pero lo perdí aquí esto me lo llevo y creo que vamos a volver a nuestra zona de bueno nuestra base provisional de cueva porque pues necesitamos fundir todos estos materiales fundir todos los materiales ya no puedo agarrar más carbón de cualquier manera hierro todavía podemos así que pues nos llevamos todo este y mi zona de regreso debe ser por aquí supongo si por aquí bajamos aquí voy a comer otra vez aquí no hemos explorado todavía pero creo que casi voy a dejar el capítulo por aquí porque esto esto realmente no termina y ya llevamos ya se ya se hizo un capítulo largo este aunque creo que debería de de continuar por esta zona aquí hay lápiz otra vez una bruja uff me envenenó esto es lo que no quería alguien me puede decir que hace un pollo aquí y lo peor es que la oí esta es la ravine uff aquí no como apareció un pollo aquí abajo no no lo entiendo realmente me llevo el oro también digo ya que estamos como salió ese pollo ahí no me lo puedo explicar me estoy quedando tan sin antorchas y de donde arrancamos la serie donde tengo mi marcador hemos caminado ya bastante de una vez nos llevamos todo esto rápidamente si es que si podemos ahorrarlo todavía aquí continúa como la ravine aunque empiezo empiezo a pensar que es otra porque ya se me hizo demasiado larga y aquí sigue zona sin explorar aquí no creo que me vayan a tirar sería sería realmente peligroso y aquí ya no hay nada así que bueno voy a quitar todo este lo agarramos abajo tenemos que bajar de cualquier manera esto también ahí hay oro así que bueno vamos a bajar me quedo casi sin antorchas voy a tener que ir siguiendo las antorchas que pusimos y bueno aquí si ya se me hace un poco raro que no hayamos encontrado por lo menos un diamante con todo lo que hemos explorado pero bueno no me quejo la cantidad de hierro que llevamos es es realmente de llamar la atención como les les platicaba en el capítulo anterior la verdad es que nunca en todo el tiempo que llevo llevo jugando minecraft me había encontrado una cueva que tuviera tanto hierro así de fácil o sea casi que vamos caminando y encontramos hierro casi por todos lados así que pues nada mal voy a pues voy a buscar mi subida veo antorchas para allá aquí al frente no veo antorchas ahí se pueden generar enemigos fácilmente y sigo encontrando hierro pero pero en serio ahí hay antorcha para arriba para arriba nada aquí está el pollo voy a correr por acá yo creo que mi subida será por aquel lado vamos a poner nuestra última antorcha aquí tenemos todavía para hacer unas cuantas 40 más que suficientes bueno voy a voy a empezar a subir y creo que por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy que se convirtió una vez más en exploración de cueva sin querer pero es que realmente la cueva esta es muy grande o sea no no terminamos de de verlo todo así que pues pues fue una vez más exploración de cueva lo que nos tocó y aquí ya no puedo agarrar más hierro así que cofre fuera realmente no lo necesito en este momento y vamos a buscar nuestra salida yo veo pues como para acá antorchas vamos a ver si si para este lado hacia arriba hay hay más antorchas así que quiero suponer que es por allá y si no en el último de los casos pues hago subida ahí picando y listo si me parece que que va a ser por acá vamos a ver no pues por acá no fue pero lo que podríamos hacer aquí con cuidado sería una pasada iluminamos y es que ya no me la quiero jugar traigo demasiados materiales ya no me la quiero jugar aquí es la parte que supongo que no no estaba iluminada pollo pues me va a tocar dejar el capítulo aquí aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy como siempre espero que les haya gustado de ser así agradecería que votaran el video que suscriban al canal y que me dejen sus dudas comentarios y sugerencias en los comentarios del video ahí mismo se los contesto y nos vemos en la próxima gracias y adiós gracias y adiós Gracias.